Determinó CNDH ejecución arbitraria de 22 personas en Michoacán. Califican a Honduras como uno de los países más peligrosos para defensores de derechos humanos. Prepara ONU medidas de respuesta al brote de cólera en Haití. Entérese de la información de Derecho Humanista aquí en su espacio DH Web Noticias. Hola, mi nombre es Marcela Zamudio y le doy la bienvenida a este medio informativo. El Departamento de Capacitación de la CDH de Chihuahua, en Nuevo Casas Grandes, acudió a las instalaciones de la empresa Pavos Parson para promover y difundir los derechos humanos e instalar un módulo informativo que ayude en la orientación y resolución de dudas que tuviera el personal de la empresa. Además, personal de la CDH ofreció el curso básico sobre derechos humanos a los empleados de esta planta con el objetivo de que más personas conozcan sus derechos y los difundan. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó este jueves los resultados de la investigación realizada de los hechos ocurridos el 22 de mayo del 2015 en el Rancho del Sol, en Tanguato, Michoacán. En la recomendación 4VG-2016, el presidente de la CDH, Luis Raúl González Pérez, expuso que por parte de la Policía Federal se acreditó la violación al derecho a la vida por el uso excesivo de la fuerza que derivó en la ejecución arbitraria de 22 civiles y la muerte de cuatro personas. Finalmente, el organismo pidió que la Comisión Nacional de Seguridad dé cumplimiento a los ocho puntos que contiene la recomendación con el fin de que propicie que los hechos violatorios sean juzgados conforme a derecho y prevengan su repetición. En un comunicado conjunto, el relator especial de la ONU, Michelle Forst, y el relator interamericano, José de Jesús Orozco, indicaron que en lo que va del año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha recibido información sobre el asesinato de por lo menos ocho activistas en Honduras. Por lo anterior, los expertos instaron al gobierno a investigar de manera inmediata e imparcial el crimen para establecer responsabilidades tanto de los perpetradores materiales como de los autores intelectuales. La Organización de las Naciones Unidas trabaja en la elaboración de una nueva serie de medidas para responder al inicio del brote de cólera en Haití, según lo anunció el portavoz del Organismo Mundial en conferencia de prensa. Este portavoz recordó que desde el inicio de la epidemia en 2010, la ONU ha participado activamente con el gobierno de Haití en la tarea de erradicar la enfermedad, para lo que ha aprobado diversas fórmulas. Destacó que el número de casos y muertes se ha reducido de manera importante, aunque reconoció que el problema continúa y no se ha resuelto. Agradezco su compañía, mi nombre es Marcela Zamudio y le invito a que nos haga llegar sus opiniones a través de nuestras redes sociales. Nos encuentra en Facebook como DH Noticias y en Twitter como arroba DH Noticias guión bajo. Hasta la próxima.